La Consentida 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 Al llegar esta fecha esperada, te venimos a felicitar Porque tú eres la prenda adorada, aquí quiero formarme un altar No decíamos que dures mi año con toda nuestra sinceridad No te olvides de los desengaños que sean llenos de felicidad Y en este día con especial de tus cumpleaños, señor de los que queremos desear Muchas, muchas felicidades, que lo recibas en tu corazón Y el mariache sí canta México, beso Y yo quisiera ser ángel del cielo, y a tu puerta venirte a cantar Y a tu santo pedirle tu anhelo, y ofrecerte una dicha sin más Ya la luna se está despidiendo, pero el sol ya empezó a repuntar No creemos que sigas durmiendo, nuestro canto te hará despertar Yo le canto a la mujer, que quiero tanto La que me da su amor, sin condición, a mi madre querida Yo le canto a la mujer, que quiero tanto La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, que su amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, este día de tu salto Las estrellas del cielo, brillarán en tu olor El canto de las aves, y el murmullo del viento Se unirán a mi voz, para decirte madre Que tu amor es tan grande, como el amor de Dios El canto de las aves, y el murmullo del viento Se unirán a mi voz, para decirte madre Que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Los aplauso nuevamente para él Madre, como te pago tanto amor Dime madre, por eso no eres el que nunca haces cobrarme Por eso Dios siempre bendice Madre, yo sé muy bien que has hecho todo Madre, yo sé muy bien que has hecho todo Y que tu amor es tan grande, siempre Adelante, ha sido amiga madre Y te agradezco a la vez Madre, como tú estás camino a vida Y continuar con la rutina Y amar, llorar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuida Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre, que se fue la mujer Que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma de amarte Ya me casé y me ha hecho nombre Y a mi feliz Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, llorar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuida Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Doña López, estamos llegando casi al final de esta hermosa serenata Reiterando de que fue un placer para nosotros acompañarlo en este día tan especial Y que no nos queremos ir sin antes entregarle un pequeño detalle De parte del mariachi, así canta México Para estar con mucho cariño y que siempre nos recuerde esta vida social Los aplausos para ella Esos aplausos para la cumpleañera Si hay alguna persona en el social que quiera darme esta la vida Alguno de los hijos Uno de los hijos, a ver Gracias a todos por estar aquí Por venir a compartir este momento con mi mamá Conmigo Gracias mami por todo Por siempre apoyarme Por siempre estar conmigo Por ayudarme ahí A la otra Bendición Bendición Y eso es con mucho cariño Con mucho amor La amo mucho Y ojalá Me dieron muchos adiós Bravo 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 Y que cambien la letra de mis canciones Y tu nombre que te llueve a tu pluma Te molesta Aguanta por favor De lo que yo estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo hay de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después que esto ya no vuelvo a molestarte No, no No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta Eso Y que viva la cumpleañera Eso es Así canta México Te molesta El perro que ladró Mi vida venía Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro Está loco Que le doble a la persona Que le quiere nada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia No eres Otra pedrada No No volvería a ladrarte Si te molesta Si me molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo hay de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después que esto ya no vuelvo a molestarte No, no No volvería a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Eso es aplauso para la cumpleañera A ver que es una canción Te voy a dedicar A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar un orací A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te voy a dedicar No dejes que me pierden mi pobreza Ya toda la cantina se me fue Si tú también te vas Me llevo la tristeza No dejes que me devuelven por tu amor Si tienes corazón Se me regresa Canta, 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 canta Mucha santa que hasta Dios te hará Canta, canta, canta Mita blanca mientras me vayera Canta, 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 canta Si quieres que me arranque el corazón Arránchame Y ponga junto a ti mis sentimientos Espérate que te remite mi canta Tú sabes que yo cumplo un juramento No dejes que siempre te doy No dejes que me pierda en mi pobreza Ya toda la cantina se me fue Ya toda la cantina se me fue Ya toda la cantina se me fue Y te va bien te vas Me llevo la tristeza No dejes que me devuelven por tu amor Si tienes corazón No dejes que me vayera Canta, canta, canta Mucha santa que hasta Dios te hará Canta, canta, canta Mita blanca mientras me vayera Bueno, con la palpita salida Vamos a cantarle el copy Señor, a la compañera Eso Happy birthday Tuyo, tuyo Happy birthday Tuyo, tuyo Happy birthday Para luz Happy birthday Tuyo Que nos cumpla Feliz Feliz Que nos vuelva Cumplir Que nos siga Hasta el año sin fin Muchísimas gracias Y esos aplausos que se escuchen Que nos siguen 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 Que nos siguen